...de la tarde y vamos a iniciar la sesión de constitución del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra sobre la celebración de las elecciones municipales del 16 de mayo. Así, de acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral General y al artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales, procedemos a la constitución del nuevo ayuntamiento. Todo ello a la vista de los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado día 26 de mayo del 2019 para la renovación de la totalidad de los miembros de la Constitución Europea. Así es, la Constitución de los 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral General dispone. Primero, que las calculaciones municipales se constituirán en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado el curso contra el preso electoral contra la proclamación de los profesionales electos, en cuyos supuestos se constituyen en el 40º día posterior a las elecciones. Segundo, tal fin, se constituye una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor de edad, presentes en el acto y actuando como secretarios y reconocidas de la corporación. Tercero, la mesa comprobará las creencias presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que el ayuntamiento hubiera remitido la voluntad de los electos. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación y concurren la mayoría absoluta de los profesionales electos. En caso contrario, la tenencia celebrará la sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de consejos de distinto. Dicho lo cual, procederemos a la continuación o a la constitución de la mesa de edad. Por parte de la Junta Electoral de Zona de Cazalla de la Sierre, se trasladó al Ayuntamiento de Cazalla tras la celebración de las elecciones locales el pasado 16 de mayo, el resultado ganó dichos comités. Así, el Partido Socialista Obrero Español contuvo un total de 1.471 votos y un número total de confiables electos de 6. Ciudadanos Partido Popular de la Ciudadanía contuvo un total de 843 votos y un número total de confiables electos de 4. Y el Partido Popular contuvo un total de votos de 410 y un total de confiables electos de 1. De acuerdo a los resultados reflejados en el presente cuadro, y antes mencionado, se proclama en el estado los siguientes candidatos. Os pediría que me acreditará que la personalidad con vuestro DNI, y es el confederado de la constitución de la mesa de edad. En primer lugar, llamamos a Don Santana Manuel Martín Barrero. En segundo lugar, a Francisco Antonio Martínez Martínez. En tercer lugar, a María del Carmen Trancoso Sarabia. En sexto lugar, a María del Carmen Ventura Doña. En séptimo lugar, a Adrián. En octavo lugar, a Jaime Sánchez, ¿vale? En noveno lugar, a Enrique Correio Mancha. En décimo lugar, a María del Carmen Trancoso Sarabia. Y en décimo lugar, a Fernando Francisco Lorenzo Pérez. Pues, hecha referencia a todas las bandas de confiables encendidas por la Junta Electoral de Zola, la mesa de edad, como ya he recordado anteriormente, estaré creada por los confiables aneles de mayores y menor de edad, y está integrada por Don Santana Manuel del Carmen Trancoso Sarabia y Don Andrés Fabio Borón Sánchez. Por favor, vénganse. Una vez constituida la mesa de edad, hay habidos un tomado de las medidas precisas, según mi cual era el número 36, donde se hablemente organización y funcionamiento en el municipio de las entidades locales y habiendo la disposición de todos los confiables en el estatal de la Secretaría de Comercio de la Ojeción del Ayuntamiento, la documentación referente a justificantes de la existencia de inventarios y los valores propios de la corporación depositada en la Caja Municipal y en Ciudad de Parcaria, e igualmente la documentación relativa al inventario de líderes de la corporación. Así como una vez acreditada la personalidad de los concejales electos y habiéndose procedido a la comprobación de la misma, puedo certificar y certifico que todos los concejales electos han formulado las declaraciones referidas en el artículo 757 de la ley de base del régimen local. Por ello, en el exceso de la palabra la presidenta de la mesa de edad preguntará si todos los concejales electos tienen alguna incompatibilidad sobrevenida con considerabilidad sobre declaración. ¿Tienen alguna incompatibilidad? Dicho lo cual, y dando cumplida a la exigencia prevista en el artículo 195.4 de la ley orgánica del régimen electoral general, así como el reglamento de la organización de funcionamiento del régimen político de las entidades locales. Y, concurriendo a esta sesión, la mayoría absoluta de contraria electos se procede al cumplimiento del requisito legal del régimen electoral general del artículo 108.8 de la ley orgánica del régimen electoral general de prestar juramento promesivo. Así, el artículo 108.8 del régimen electoral general establece que en el momento de tomar posesión y adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deberán jurar o comprometer acatamiento de la Constitución, así como implementar los demás requisitos previsibles de ello, el reglamento de la organización. Dicho lo cual, por parte de la mesa de edad se procede a hacer el nombramiento a todos de cada uno de los cofiales electos para que proceda a inaugurar y prometer la Constitución. Prometo por mi conciencia y honor, preen fielmente las obligaciones del cargo de consejero con el asuntismo ayuntamiento de Casa de la Sierra con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución con honor de la fundamentalidad del Estado. Francisco António António García y Martín Martín Martín. Prometo por mi conciencia y honor, preen fielmente las obligaciones del cargo de consejero y strong, el ex recursos y el asuntismo ayuntamiento de Casa de la Sierra con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Gurdes, para favor, Rica. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Con lealtad a la red, igualdad, guardar y hacer igualdad a la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, muy bien. María Gurdes, Ventura Doña. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Con lealtad a la red, igualdad y hacer igualdad a la Constitución como norma fundamental del Estado. Adrián Torre Rosita. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Con lealtad a la red, igualdad, y hacer igualdad a la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Con lealtad a la red, igualdad y hacer igualdad a la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Con lealtad a la red, igualdad y hacer igualdad a la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Con lealtad a la red, igualdad y hacer igualdad a la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Sejuntísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del Consejo de Andelesa del Último Sistema Ayuntamiento de Casal de la Sierva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María María del Carmen, gozo a la vida. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del Consejo de Andelesa del Sistema Ayuntamiento de Casal de la Sierva, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del Consejo de Andelesa del Sistema Ayuntamiento de la Sierva, con lealtad al Rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del Consejo de Andelesa del Sistema Ayuntamiento de la 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 Sistema Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, el reclamado al alcalde de Córdoba tenga que ser la lista de que haya obtenido mayor número de votos populares por el país de Moïse. En caso de espacios se resolverá por su orden. Por tanto, el siguiente punto en la sesión constitutiva es la leyenda del alcalde. Gracias. No se mantiene la precariedad dura, alcalde procedería ahora en la leyenda del sistema de votación. No se vuelve a seguir. 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 Ángela Gallego. Compañera. Y secretaria general. Te mandamos la mayor de nuestras energías. Ángela Gallego. Seguirá siendo nuestra estrella. Ese sol cercano. Que nos calienta. Alienta. Y la luz. Seguimos. Ángela. Seguimos. Seguirá siendo nuestra estrella. Este es el pleno de investidura. De los representantes del pueblo. Emanado de las elecciones del 26 de mayo. Una vez más. Por décima vez en 40 años. Con una participación de más del 74%. El pueblo de Casaya. Acudió a la juera para elegir. A sus futuros gobernantes locales. De una forma secreta. De libertad. Sin miedo. Como corresponde. A una democracia madura. Ejemplar. Gracias a todos. Las casalleras. Y casalleros. Cada uno. Tendrá su propia interpretación. Analistas hay. Antes y después de ese domingo 26 de mayo. Pero la única que cabe. Es que se trata. De la voluntad libre. De un pueblo soberano. Desversal. Es que buscar motivos interesados. Desde virtual. Aquello. Que España. Se ha dado a sí misma. Democracia. Libertad. Agradecer a todas las personas. Que han formado parte. De las tres candidaturas. Y que finalmente. No están asentadas. Hoy. En este pleno. Sin lugar a dudas. Son necesarias. Para que la democracia. En la seguridad. Que lo han hecho. Con la mejor. De su voluntad. Y gracias. A todas las personas. Que han formado. Como parte. En estos 40 años. De las diferentes. Corporaciones locales. Hemos de ser realistas. En este contexto global. En el que se encuentra. Casaña. Y con dos. Amenazas. Que ocurren. En el mundo rural. Por el tanto. En el mundo rural. Europeo. En el español. En el andaluzo. Un estado. La despoblaración. El mantenimiento. De los servicios públicos. Ambos factores. Pone el mirego. La cartera. De servicios. Públicos. Un afectado. De nuestro pueblo. El mundo rural. Y de forma mas placiente. El muntó rural. Forestar. Sufre. Desde los últimos 20 años. Una tendencia negativa. En el número de habitantes. Que reciben nel. Be induces. Y al salario de la sierra, su comarca, el azul o el jabón, el calabro azul o el corte de la frontera, lo han quedado fuera de este hecho. Nuestra población joven mejor formada acaba recibiendo en los grandes entornos urbanos. Este hecho produce envejecimiento de la población y crecimiento de las fuerzas de desigualdad de nuestro pueblo. Desde nuestra comarca Sierra Morena de Sevilla, hemos realizado un diagnóstico sobre el humedad y siente cuál es la aportación de este territorio a nuestra provincia. Creemos que somos acreedores de ello. Se está poniendo en la agenda de instituciones de partidos políticos la amenaza que nos trae la caída de la población. Por cierto, algunas medidas ya se han concebido como la compensación del tratamiento de educación del residuo fue el derecho de nuestros estudiantes a optar por residencias de estudiantes en pública. Por cierto, trabajo coordinado comarcal y provincialmente por Andrés Colón, doctorado de la VEDEGO, y que ha permitido modificar después de 25 años unos criterios que perjudicaban gravemente a los estudiantes de nuestra comarca. Seguiremos trabajando por dejar de ser derechinos de política y marcos políticos para pasar a ser origen de política, normativa que permite el sostenimiento de los estudiantes. Somos pueblo con riesgo de despoblación. Esto ha de ser una catalogación que sirva para tener una mayor competitividad en el reparto de la institución de riqueza de nuestro país y de Europa. Exigimos que la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural de diciembre del 2007, no derogada, se desarrolle en el reglamento definiendo qué es y qué no es un mundo rural, creando acciones que creen empresas y riquezas en los subterritorios. Exigimos que la palabra sostenibilidad, ampliada fígolamente en planes y demás planes, sea de verdad para que nuestras generaciones venideras disfruten de nuestro pueblo, al igual que lo hemos hecho nosotros y nuestros ascendentes. Europa va a deleitar y distribuir sus fondos de una forma más singularizada a los territorios que tienen circunstancias específicas, realizando ayuda a la producción agraria y no a la propiedad de ellos. Que no pongan el límite a los fondos de sufrán, hoy, cuando el pueblo de 20.000 habitantes son colindantes, en Loa, para los pueblos mayores solamente hay fe, para los pueblos menores y sufrán de antes no hay fe. Somos la única comarca que no tiene ningún cuento de 20.000 habitantes y somos colindantes con el pueblo. Esto está en el programa Europa de 2014-2020. Europa se olvidó de nosotros. Trabajamos para que en el próximo y ya está en la agenda, estemos para esos fondos estructurales que traen inversiones en comunicaciones e inversiones para los ciudadanos de un teléfono común. En definitiva, además de campañas de empadronamiento de protocolos administrativos y de políticas fiscales, debemos estar presentes en la toma de decisiones de administración en mayores y allí donde van a desactuar el trabajo. Queremos que las personas que vienen aquí tengan los máximos y mejores servicios. Somos pueblos con riesgo de recuperación. Por lo tanto, las áreas de profesionales de la salud, de la educación, de mayores, cambian bastante a adaptarse a las circunstancias de nuestros directores. Es la única posibilidad para el sostenimiento de la cartera de servicios. La cartera de servicios en nuestro ayuntamiento ha crecido en estos años. Deben seguir haciendo la recogida de residuos a mayores. Somos premios progresos a la policía, a políticas sociales. El viento mental en el conservatorio, proyecto de banda de música, la edición de cinco libros de poetas y escritores y asalientes, la ampliación de la oferta de colectivos, comedores escolares en el SEC, y para el próximo curso de la cuarta niña, como el actuar en Francia y el Grupo Municipal. Son el último día nos mandamos a dar más a las aguas matinales en el Colegio de Puerto Rico del Monte, y la ampliación, por un modo profesional, y nuevamente en el tema de la agropeología. Piscina Terapéutica, en torno de San Francisco, con lo que es paso cultural abierto en el año 2016, con puse agua dentro de un espacio de actuación cultural. La plaza de Abastro como centro de encuentro de nuestros productos, de gastronomía y cultura, lugar de encuentro de personas. Y esta iglesia como futuro, como que establezcan un teatro. Iglesia de San Agustín, la pensamos como centro de recepción e información de nuestra historia y de nuestras características etnográficas. La residencia es claro que sí. Dos objetivos conceitos sobre un centro que hoy estaría cerrado. Siguen trabajando personalmente, y ayer se cerraron 14 talleres, con 500 participantes. Las Pais, la Falea, la Cora, la Abuela Comunicadora, centro integral de la FEP, punta de ganza de igualdad, y igualdad presente en todas las acciones locales. Sacamos a la licitación a la nueva residencia, bajo el nuevo marco normalismo de la dependencia. Esperamos el otro, y estemos construyendo esa residencia mayor, bajo un objetivo común de todos. Casaya tendrá tanatorio, trabajamos para que también, tenga la posibilidad de crematorio, crematorio que se guía a cobarcar. Esto es complicado y difícil, por el número de habitantes, con la calidad, pero vamos por una línea aceptada. Nuevo servicio mayor bienestar, y que ninguna casallera o casallero se sienta discriminado por razón del territorio. Se ha realizado el plan de vivienda, necesario para haber firmado ya un programa que permite rehabilitar casas de residencia de personas. En el marco de un plan especial de procesión del conjunto histórico que nos tenía paralizado por la morfología de sus casas. Y, en marcha, el plan general de la organización urbana que permitirá diseñar el futuro de nuestro pueblo. Es necesario seguir ampliando nuestros espacios y parques para todos. Hoy, el parque del Moro, campo de fútbol, piscina, parque de los ríos, rotonda, ya no se riegan con agua de la agua. Se riegan con sobrante de agua de los azules, sin lugar a lugar, sostenibilidad en el sitio del agua y el respeto al medio ambiente. Debemos seguir estructurando nuestra oferta turística, proyectos, comarcadas y locales en marcha, definiendo lo que ahora modernamente se llama el turismo inteligente y la calidad. Un edificio de fachadas de ruedas, antiguos cuarteles y antiguas obras será un hosting, una novedad en la oferta turística que permite y que va dirigido al turismo de experiencia, al turismo deportivo. Bajo el concepto político de Calveria, será un monte de diseño y de calidad. Es necesario que Casal y Asinas es un pueblo orgulloso, una ciudad de la infancia, orgulloso, un pueblo donde la igualdad sea transferida a la gente de su gente. Seguir trabajando con la sociedad en este sentido es prioridad. En definitiva, debemos trabajar todos por un pueblo con victoria, pero moderno y evolucionado en su vida diaria. Un pueblo con un nombre que es más de lo que se refiere. Casaya es una idea, Casaya es una idea. Casaya es uno de los pueblos más interesantes del mundo. Tomemos Casaya, Casaya no van a dar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.